Y vamos a bailar sabroso al ritmo de cumbia Y llegó la cumbia Y ya está Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Métete a mi ritmo, bambole, bambo, bambole Habla despacito, bambole, bambo, bambole Suave, despacito, bambole, bambo, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Ven amor, olvida tu dolor No seas la de siempre y cabalguemos hasta el sol Te daré una canción Te daré una canción Habla despacito, bambole, 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 bambole Suave despacito, bambole, bambole, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Ven amor, ven amor Métete a mi ritmo, bambole, 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 bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Métete a mi ritmo, bambole, bambole, bambole Gracias.